Semanas después, los dirigentes anunciaron la contratación del argentino César Luis Menotti. Mi objetivo es el de toda la vida, armar un equipo protagonista y meterme dentro de los sentimientos de la gente de México, porque de la única manera que uno puede dirigir una selección es entendiendo que está estrechamente ligado a los sentimientos de un país. El flaco se puso a trabajar, armó un cuadro e inició una serie de partidos amistosos que incluyeron una gira por Europa. Yo vengo aquí para ser campeón del mundo, no vengo aquí para perder el tiempo. Es un desafío y quiero un equipo con esa aspiración y para eso necesitamos estar todos convencidos. Menotti, filósofo del fútbol, psicólogo experto en futbolistas, comenzó a producir un cambio profundo, sólido, en los seleccionados. Y yo sé que esto les puede molestar a muchos, sobre todo a los nacionalistas, pero yo estoy convencido de que fue un pincelazo importante, la participación corta, pero muy sustancial en ese aspecto mental de Menotti. Él le dio un gran empujón al jugador mexicano en ese sentido. Con Menotti ya se jugaba de tú a tú con cualquier selección y no había temor alguno, al contrario, salías a disfrutar el juego, salías con una mentalidad ganadora.